Londres, Inglaterra, no fue bonito, no fue arrollador, pero fue efectivo. Pero, Mauricio Pochettino reinventó al Tottenham y mandó a la lona al Borussia Dortmund, que cayó 3-0 en su visita al mítico estadio de Wembley, con goles de Heung-Min. Son, Humbert Tongen y Fernando Llorente, que encarrilaron a su favor la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League. Las bajas trastocaron los planes de ambos equipos en un encuentro aburrido y pálido. Tottenham, sin el delantero inglés Harry Kane, prescindió de la figura del 9, priorizó no recibir goles y posicionó una defensiva de hasta 5 jugadores para ahogar al rival. Ni siquiera el argumento del español Fernando Llorente, titular los últimos partidos convenció al técnico argentino, quien lo dejó en el banco de suplentes hasta el minuto 80, en favor de Heung-Min son como Delantero falso, Álvaro Morata regresa al Atlético de Madrid Luz y en Fabre, técnico del líder de la liga alemana, tampoco la tuvo fácil. En su alineación no aparecían los nombres de Marco Reus y Paco Alcácer, ambos por lesión, lo que le obligó A jugar con Mario Gotze como máxima referencia en el ataque. Ambos equipos estaban fuera de su zona de confort. Y lo pagaron con un primer tiempo tan espeso como el chocolate. Un remate. Un remate de cabeza por parte de Dan. Azec Zagadou, salvado milagrosamente por el portero francés Hugo Lloris, sobre la línea de gol, echó el broche a un primer tiempo para el olvido. Pero Mauricio Pochettino se mantuvo firme, confió en su idea, y son, nada más salir Del descanso, cuando aún muchos aficionados se encontraban en los baños, adelantó a los Spurs Atraf Hakimi se adornó, intentó salir con el balón al hacer un túnel y se lo entregó al rival en tres cuartos de cancha Entonces Son hizo olvidar la insignificante primera parte, al minuto 47 Noqueado por el gol, el Borussia Dortmund perdió su mejor arma La capacidad de combinar y se secó en ataque, necesitado de una revolución inexistente en el banco de suplentes Fútbol Real Madrid busca recuperar el respeto perdido en campeonato entonces, Tottenham castigó la inexperiencia del Dortmund Primero fue Bertongen, al minuto 83, y más tarde el recién incorporado Llorente, al 86, sin un partido brillante El Tottenham, de la mano de él Planteamiento de Pochettino, superó al Dortmund y extrajo todo lo que pudo de un encuentro que no pareció de 3 a 0 Pero que si lo fue Cosas del fútbol Planteamientos de Pochettino Planteamientos de Pochettino